Hola, me llamo Cristian. Este video es para el canal de YouTube llamado Desde el Planeta Tierra. Hago uso de mi libre albedrío y poder creador al ser parte de la fuente creadora del todo. Mi más grande deseo y anhelo es que Gaia transite por una lineal más positiva. Donde se manifieste y materialice abundancia, prosperidad, fraternidad e igualdad. También quisiera que cualquier raza interestelar, que sea parte de la federación o no, puedan compartir información, conocimiento con la raza humana, sin ningún tipo de distorsión o censura. Eso sería de gran ayuda en nuestro despertar de conciencia y avance espiritual. Quisiera darle las gracias a Yassi Esbaru por su gran labor. Nos ha empoderado y despertado a muchas semillas estelares, al igual que toda la tripulación taigetiana y demás razas que sé que nos están asistiendo. Eso es todo lo que quería transmitir. Muchas gracias por escucharme.